Y este miércoles concluyó la décima cumbre de líderes de América del Norte, una edición marcada por acuerdos sobre la integración económica, cambio climático, seguridad y migración. El presidente de México puso el colofón final a la décima cumbre de líderes de América del Norte. Tres días de encuentros que terminaron este miércoles y en el que los líderes de Estados Unidos, México y Canadá abordaron diferencias y acercaron posturas. Se reconocieron la necesidad de profundizar la cooperación económica, promover la inversión y fortalecer las cadenas de suministro, así como tomar medidas para responder a la crisis climática, combatir con mayor fuerza al crimen organizado y abordar la creciente amenaza de las drogas sintéticas. Le he pedido que insista ante el Congreso de Estados Unidos para regularizar la situación migratoria de millones de mexicanos que llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo en el desarrollo de esa gran nación. Un encargo difícil puesto que la reforma migratoria de Joe Biden, una de las promesas de campaña todavía sin cumplir del mandatario, se ha topado con la oposición de legisladores republicanos e incluso demócratas. Nuestros amigos republicanos y algunos de los pocos demócratas que son muy críticos con lo que está sucediendo en la frontera, se negaron siquiera a mirar el documento detallado que presenté para que el Congreso considere reformar el proceso por completo. Mientras tanto, a falta de un consenso en el legislativo estadounidense, los líderes de América del Norte acordaron seguir apostando por una migración ordenada y humana y facilitar también el flujo de trabajadores con programas de visas temporales. Ver cómo podemos mejorar ese flujo laboral, movimiento de trabajadores, no solamente por parte de México, sino también de Centroamérica, para que puedan venir a Estados Unidos a trabajar y tener esa movilidad. Respondiendo así a otra de las peticiones del anfitrión de la cumbre. Carolina Valladares, Voz de América, Ciudad de México.